Bien y bien y bien mis pequeños drogos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Continuamos con la serie Magic desde cero, Magic Arena desde cero para ser concretos y hoy toca un vídeo en el cual vamos a ver un poco el tema de cómo ir acumulando recursos, cómo ir acumulando oro, comodines y tal, para luego poder gastarlo en nuestro mazo. Ya sabéis que en esta serie de primeras elegimos completarnos una baraja mono roja aunque podríamos haber elegido cualquiera de las otras y podéis hacerlo si queréis pero es la que yo os proponía porque creía que era la más adecuada en cuanto a su coste y en cuanto a su calidad como baraja, ¿no? Bien, este es el mazo que nos queríamos montar, ya sabéis en la descripción del vídeo tenéis el enlace a toda la serie de Magic Arena desde cero y también a cada uno de los cinco mazos que yo propuse que os podríais montar para iniciaros en el juego de forma bastante consistente, ¿vale? Entre ellos está esta baraja mono roja de la cual ya el otro día ya conseguimos unas cuantas cartas, ¿veis? Ya cada vez nos va faltando menos y llevamos muy pocas partidas. Este vídeo sobre todo, aunque vamos a aprender muchas cosas, lo que quiero que quede clave de este vídeo es que hay que currérselo un poquitín, hay que trabajárselo un poquito, o sea, es decir, si tú eres un poquito constante todos los días durante unas pocas semanas haciendo las misiones, estas misiones que veis aquí abajo que nos van encomendando, completando los puntos de experiencia hasta alcanzarse el nivel 25 que es donde ya alcanzas el tope y consiguiendo estos sobres, este oro, vas a poder montarte tu mazo de una forma mucho más rápida, efectiva y satisfactoria, ¿no? Entonces, bueno, la idea hoy es cómo gastar, o sea, decir, cómo gastar el oro, o sea, mejor dicho, cómo acumularlo, ¿vale? Bien, fijaos, tenemos ahora mismo dos misiones pendientes, cada día va saliendo una nueva, ¿vale? Y como máximo puedes tener tres en marcha. Todos los días esto se resetea, es decir, sale la misión nueva y todas las misiones se resetean, es decir, esta de aquí, esta vuelve al cero. Se resetean cada día a las 11 de la mañana UTC, creo que es, o 10, 11 o 12 de la mañana UTC, no lo estoy seguro porque como acaba de cambiar el horario de primavera en España, nos han movido una hora y ahora mismo no recuerdo si es a las 10, a las 11 o a las 12, pero si en ese orden vale más o menos horario UTC, que es el horario más o menos también de la península ibérica, es decir, de España más o menos. Y cada semana, los domingos, a ese mismo horario UTC, 10, 11, 12 de la mañana, se resetea lo de los sobres, ¿vale? Nos quedan 10 victorias, hoy vamos a hacer estas 10 victorias, va a ser un poco pesado, pero vamos a hacer rápidamente estas 10 victorias y como dije el otro día, todas las misiones diarias son o 500 de oro o 750 de oro. Como podemos sacarle un poquito más a esta y te dejan cada día cambiar una de ellas, la voy a cambiar a ver si me dan alguna de 750 de oro y vamos a ir a por ella. La quiero cambiar, ¿sí? Nada, me han dado otra de 500 de oro y fijaos que pone lanza 20 hechizos rojos, lanza 30 hechizos rojos, así que vamos a coger un mazo rojo, pero luego vamos a probar otros mazos, ¿vale? Luego, en cuanto a lo de las orbes, los orbes, estos de aquí mejor dicho, según vayamos ganando partidas, nos van dando puntos de experiencia que te van dando orbes y algún otro premio que vamos a ir viendo después. Si pinchas aquí y vas a dar gol de dominio, estos orbes los puedes ir colocando aquí y te van dando cartas, barajas o lo que sea, ¿vale? Así que me gustaría conseguir, por ejemplo, pues, nos da un poquito igual, pero cualquier baraja que lleve rojo, este le voy para poder completar nuestro mazo rojo, ¿vale? Así que me gustaría este orbe de aquí o este orbe de aquí conseguirlo, ¿vale? Lo que pasa es que no explican cómo conseguirlo, ¿vale? Porque veis que no hay una rama, no hay una ramificación que lleve a este punto, ni una ramificación que lleve a este punto. No sé si de aquí puedo pasar aquí o de aquí a aquí. Lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Porque vamos a jugar más partiditas, ¿vale? Entonces le damos a jugar, ya sabéis que tenemos el mazo ya un poquito tuneado, poquito a poco lo vamos mejorando. Vamos a jugar en jugar, ya hablaremos un poco más del resto de modalidades del juego en vídeos próximos, ¿de acuerdo? Veréis la lista, como digo, debajo en la descripción. Vamos a jugar y como nos faltan 10 victorias para completar los 15 sobres de la semana y tal, pues vamos a intentar conseguirlos. Vamos a por ellos. Vale, perfecto. El juego nos encuentra rápidamente un oponente que lleva de avatar a Andra. Es un avatar que puedes comprar en la tienda, ya hablaremos también un día de la tienda. Vale, ¿veis? Tenemos una mano que, bueno, tiene el problema de que tenemos solamente dos montañas y dos costes 5. Pero mira, salimos ya atacando con una criatura de primer turno, lo cual es empezar a meter prisión. Y luego tenemos dos chispas con las cuales podemos matar a algunas de sus primeras criaturas. Vale, vale, empezamos porque nos mata nuestra única criatura y encima encara una vida. Vale, pasamos todo. No tiréis las chispas muy caro loco a la cabeza del rival porque no tiene mucho sentido. Es mejor guardársela para matar sus criaturas y luego ya acabas ganando con las tuyas. Vale, es un mazo de ganar vidas. Un peirin malísimo para nosotros. Un emparejamiento muy malo. Pues nos hemos quedado atascados en dos tierras. Pero bueno, pues al menos hemos robado una criatura de costeos que podemos jugar. Y como digo, es un mal emparejamiento porque tu idea es matar lo más rápidamente posible al rival. Pero claro, si se leía a ganar vidas no vas a poder matarlo rápidamente. O sea, el color rojo es un mazo... El color rojo no ha ganado más vidas todavía. Y seguimos atascados en dos tierras. Problemón, problemón. Es lo que tiene el juego. A veces robas muchas tierras, a veces robas poco. Pocas. Pero es lo que lo hace único. O sea, su mayor defecto también es su mayor virtud. ¿Vale? El tema de las tierras es un defecto. Nos sigue matando nuestras criaturas. Así que nos va a costar. Nos va a costar estar aquí, sobre todo. Venga, bien, bien, bien. Tercer tierra, genial. Al final llegaremos con estos. Los monstruos a la carga son una burrada. Por 5, 1, 5, 5, arroya, pisa. Es que... Y tenemos dos. ¿Vale? A ver qué tipo de criatura elige para dopar. Ha elegido vampiro. Vale, ya sabemos que es un mazo de vampiros. Afortunadamente nosotros también tenemos cosas para matar a sus vampiros. Pero ninguna criatura hay que jugar. Nos falta la cuarta tierra. Bueno, con la cuarta tierra y la quinta tierra ponemos unos pinos en mesa que ganamos seguro. ¿Vale? Muy buena esta para los vampiros. Pero vamos a matar. Vamos a matar esto. Y este que es de ganar vidas lo matamos ahora en nuestro principal. Lo vamos a matar... Para optimizar un poco el uso de maná estoy jugando los hechizos que más cuestan de la mano. ¿Vale? Este cuesta 3 sería un poco tonto si gastase uno que cuesta 2 porque estaría desaprovechando una montaña. ¿Por qué me pregunta? Ah, porque me he equivocado de hechizo. Quería tirar este. Es una cosa muy buena de kinematicamente. Porque si, por lo que sea, haces un misclick, pinchas mal, eliges mal la carta y haces algo que es contraproducente para ti el juego que dice Oye, ¿estás seguro de que querés hacer eso? Y se me ha preguntado. Y efectivamente le estaba tirando un dopador cuando yo no quería iniciarlo. Vale, como esto no tiene lifelink ni nada, ni tengo ninguna necesidad de momento de matarlo, me puedo permitir que me ataquen un par de veces. Voy a permitir ya mi amenaza en mesa y voy a empezar a atacarle. Que se ha subido ya 25 vidas. Uff. Uff, qué problemón. Bueno, afortunadamente nuestro hijo pega más que el suyo. Uff, podríamos jugar también este. De hecho, lo vamos a hacer y vamos a atacar con los dos. Si bloqueo y pierdo mi criatura no me importa demasiado. Porque la suya es mejor que la nuestra, ¿eh? Mucho mejor una... Vale, no... No hace nada. Matamos nosotros antes a ver si jugamos otro monstruosaurio, ¿eh? No. Madre mía, nos va a acabar ganando, ¿eh? A ver qué piense. Es que con esto ganas 6 vidas con el ataque. Tienes tu enderezado. Nos quedan solamente 10, 3 y 3, 6. Y 6, 12. Él ya pega 12. O sea que... Madre mía. Nos bloqueará si atacamos. Si nos bloquease... Es una persona real. Entonces, esta persona real va a saber jugar. Y sus dos criaturas estas de aquí vuelan. Voy a atacar. Voy a atacar al menos con... Al menos con este. Y si bloquea... Nos llevamos para adelante a algunos bichos. Vale, genial. Decide hacer doble. Triple block. Le va a salir carísimo. ¿Por qué? Carísimo. Porque le matamos todo sin que dan vidas. Le damos de ner primero. Matamos todo. Si llegamos a ver que iba a bloquear. Habría atacado con los dos. Pero claro. Lo malo es que, bueno. Seguimos estando un poquito contra las cuerdas. Salvo que nos gastemos las dos chispas en matar a Salai. Que creo que va a ser... Creo que va a ser lo mejor. Gastar las dos chispas en Salai. Tendríamos que haber atacado también con los diablos agitadores estos, eh. Venga, vamos a verlo. Vamos a gastar unas dos chispas en matar a Salai. Es un dos por uno. Pero bueno, nosotros el siguiente turno de plan es jugar el segundo monstruos aureo. Y ganaríamos en dos ataques. Pues pensaba que íbamos a perder. Pero he hecho un triple block un poco arriesgado. Un poco arriesgado porque había opciones de que le salesen a la jugada. Vale. Vale. Guau, guau, guau. Aquí la verdad es que... Ha ganado un montón de vidas cuando... El... Y nos mata ahora. Pues ahora sí que hemos perdido, sí. Hagamos lo que hagamos. Como tiene dos criaturas voladoras, nos pega de seis. Puedo hacerlo de antes. Voy a atacar con el monstruos aureo a la carga a ver si quiere bloquear. Me bloquea. Nada, hemos perdido. Nos pega bolas de blo... Ay, la verdad es que nos ha tragado un empajamiento muy malo, muy malo, muy malo. Ya lo he dicho recién. Un mazo que gana vidas. Pero bueno, ya no importa. Vamos subiendo bien. Nos perjudica esto porque si queríamos... Vale, vamos a ver si podemos gastar esta orbe en este mazo. Porque este mazo rojo, negro, causa y destrucción estaría guay. ¿Nos lo das? No, no sé qué hay que hacer para llegar. A lo mejor hay que completar también el lado negro para que me den este mazo con rojo, ¿no? Y luego también está este mazo rojo-verde. ¿Qué lado completamos? ¿El verde o el negro? Creo que vamos a completar el verde. ¿Cómo se gasta? ¿No me deja? Ah, vale. Hay que jugar mazo verde para desbloquear el árbol verde. Y hay mazo negro para desbloquear el árbol negro. Vale, vale. Es que esto, como es nuevo el árbol de dominio, para mí también porque lo acaban de implementar dentro del juego. Si quieres jugar con alguien, aquí puedes lanzar de esa... Bueno, pues en este caso vamos a jugar otra partidita. Pero vamos a cambiar al mazo, yo creo que al mazo negro. Vamos a jugar al mazo negro. A ver si vamos consiguiendo unas poquitas victorias. Y así vamos desbloqueando todo el árbol negro para llegar hasta el final del árbol negro. Y que nos den el mazo rojo-negro. Que nos van a ir súper bien para completar cartas, ¿vale? Porque además llevas, yo que sé, por ejemplo, diciembre. En ese sé que hemos visto lo que te dan al final. Es muy bueno. ¿Vale? Está bueno. Está muy bien. Son cartas muy buenas. Todas. Nos la vamos a quedar. Y me gusta, me gusta esta mano. Bueno, primera vez que jugamos el mazo negro. Ya lo digo. Es muy importante ser un poquito constante. Si tú quieres jugar gratis a este juego. ¿Por qué sale este chisme aquí? Bueno, si tú quieres montar el mazo gratis sin meternos el océntico dentro del juego. Tienes que dar algo a cambio. Que es un poquito de tu tiempo cada día. Completar esas misiones diarias. Conseguir esas 15 victorias semales para que te den los 3 sobres gratis de Delta de Ravnica. Y bueno, ya si tienes mucho tiempo y te haces 15 victorias todos los días, todos los días, te llevas un montón de oro y un montón de cartas que luego podrás gastar en cosas importantes como sobres o eventos delimitados. Cosa de la cual ya haremos un vídeo más adelante para que sepamos en qué consiste. Este bloqueador es muy bueno. Fijaos que bloqueo, pierdo este bicho, pero nos pone un 2-2 que es mejor que eso. Mira, tenemos que darnos un poquito con el cual le damos más 1-1 a nuestra criatura, menos 1-1 a una del oponente y salimos ganando un montón. Pues decidí atacar, con lo cual yo estoy de acuerdo porque sí cambiamos nuestra criatura por un 2-2. Y es posible que él tenga un choque que hace 2 puntos de ahí nos mate el 2-2, pero bueno. Bueno, está bien, necesitábamos robar esta tierra. Está bien, no pasa nada. Esto solamente puedo exponerlo sobre criaturas tuyas. Entonces, cuando tengo una criatura no puedo jugar. Pues voy a jugar el cadáver ambulante antes que las esporas asfixiantes. Porque así tenemos ya un bloqueador para cualquier o dos pequeñines. Y podemos jugar la trampa oculta que os estaba diciendo que da más 1-1 a una criatura tuya y menos 1-1 a la oponente. Y matamos a este que es el que más pega de todos. Y así me guardo las esporas asfixiantes para alguna criatura un poquito de aguante más que esa. Vale, pues malas noticias porque no puedo matar el bicho. Pero al menos puedo matar su criatura que pega de 3. Y se están jugando algunas de las cartas que juega el mazo rojo que tenemos actualmente, ¿no? Y pensamos que no estamos jugando contra el ordenador, contra una inteligencia artificial que no sabe jugar a esto. Vamos a jugar la soberana. Es más difícil que un premate porque aguanta 4. El mazo rojo lleva pocas chispas que peguen 4. Excepto, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? El escupir llamas es una de las pocas cosas que lleva que puedan hacer 4. Y veis que ahí está. Y estas esporas asfixiantes van a ir para este bicho. Sigue atacando. Vale. Vamos a bloquear. A ver si hay algún truco que viene detrás, ¿no? No hay nada que viene detrás, así que genial. Pues... Este bicho 5-5 vuelve a juego. Si queremos. O si podemos. No lo veo muy claro. Creo que voy a atacar. Creo que voy a atacar, sí. Porque nosotros matamos más rápido con la soberana que él con los tokens. Y vamos a matar el ogro de una que este. Con esas para suficientes. Esperemos que no juegue el dinosaurio ahora. Porque como juegue el dinosaurio... Vale, no lo ha jugado. Y te sabéis, el dinosaurio es el gordo. El 5-5 a la de prisa. Monstruosaurio a la carne, se llama. Vale, perfecto. Ya dejamos el lucho más gordo. Dejamos los pequeñines. Y ahora ya sí jugamos esto de aquí. ¡Guau! Pero esto va a quedar por si nos matase el despierta de tumbas. Pues es un 5-5 bola que pagando 7 vuelve del cementerio al campo de batalla. Pagando 7 y exiliando 7 cartas del cementerio. Vale, perfecto. Tenemos un buen bloqueador para ese 4-4. Estoy mirando qué criaturas tenemos en los cementerios ahora mismo. Porque podemos usar el levantarse... ¡Ey! Y sigue atacando. Un poco le ha forzado el pobre. Vale, la voy a atacar con el 5-5. Y vuelve a quedar con mi soberano. La voy a perder contra su dragón volcánico. Pero no puedo recuperar. La podemos recuperar con el levantarse de la tumba. Y además con el abrir las tumbas vamos a dejar un token 2-2. Y al jugar el levantarse ganamos otro... Bueno, hacemos otro tener vida de 3. Ganamos 3 y le quitamos 3. Así que muy mal se nos tiene que poner la cosa para perder esta partida. Bueno, eso sí ataca, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha quedado... Fíjense, el punto luminoso este es un bug visual, yo creo. Decide seguir atacando. No me la voy a jugar. Voy a hacer el bloqueo. Porque tenemos luego una jugada inteligente. Porque él puede tener dopadores o chispas y quitarnos las nueve vidas de este tipo. Vale, efectivamente. Ha gastado esto inútilmente. Vale. No lo ha necesitado. Su bicho ya nos mataba al nuestro. Creo que hemos ganado. Voy a atacar primero. Vale, sí. El oponente no podía hacer nada. Lo ya había conseguido antes. Vale, ya sabéis que podéis rendir si queréis. Le dais a la tecla Escape. Vale, un orbe negro. Ahí está, el que queríamos. Vale, vale. Es que... Esto como es nuevo es lo que estaba comentando. ¡Oh, qué buena! Nos han dado el barrio de la muerte para nuestro mazo negro. Venga, pues vamos a mejorar el mazo negro. El juego te lo mejora automáticamente. Vale, ya podemos completar el árbol negro. Y cuando completemos el árbol negro supongo que podemos poner el orbe aquí. ¿O nos deja ya? No, no nos deja. Vamos a gastar el orbe que ganamos antes. Hay cartas muy buenas. Asesinato, soberana, otro barón de la muerte. ¿Veis? Para el mazo de zombies te dan ya buenas cartas. Perfecto, venga. Mete las cartas para adentro. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir con el color negro y jugando el mazo negro, ¿no? Así jugamos algo distinto al mazo rojo y no se hace muy monótono la subida. Vamos a dar nuestra patita con el mazo negro y así cada vídeo de estos tutorial de mágica de análisis de cero. Y vamos jugando con mazos distintos, aunque al final el objetivo es conseguir el mazo mono rojo. Vamos a ir jugando un poco todos y así vamos viendo un poco todo, ¿no? Vale, una mano que no es muy buena, pero bueno, es decente. Tenemos tierras para jugar todo. Y bueno, son muchos. Bueno, no son muy buenos. Pero este por lo menos, si muere, deja un 2-2. O sea, está bastante bien. Es una White Winnie. O sea, es mono blanca. Vamos a salir con el cadaver ambulante. Porque como muchas de sus criaturas pegan uno o aguantan uno, este va a ser más gordo que ellas. De momento no hay nada. Bien, vía libre. Y este lucho está muy bien también. Otro que si muere hace algo. Está muy bien, está muy bien. Lo que he hecho es que si mueren hace algo, por claro, te los van a matar. Si te los matan y tú a cambio haces, dejas en mesa otra cosa, está genial, ¿vale? Este deja un... Este no deja nada, perdón. Este deja un 1-1. Este deja un 2-2. Vale, perfecto. Fijaos que tenemos el truco perfecto. Trampa oculta. Y ya no. Ya ha subido a 3. Ya no la podemos usar. O sí. La voy a usar igualmente. No. No la voy a usar. Si quiere hacer el intercambio, genial, salimos nosotros ganando. Es que solo con los disidentes condenados y la atacar es que nos da igual. Gana 4 vidas. No está mal. Es un bicho bastante gordo, ¿eh? Pues mira. Creo que voy a hacer doble bloque. Matarles, he dicho. Él pierde 2 cartas. Nosotros perdemos 2, pero dejamos 1. Es como si solamente perdiésemos 1. Es bien. Es un intercambio, sinceramente. Bueno, gracias a la trampa oculta, vamos a poder salvar este intercambio, este ataque. Vale, perfecto. Si le damos menos 1, menos 1 a este, sería un 2-3. Y este, si le damos más 1, más 1, sería un 3-4. O sea, un 4-3. Así que creo que nos ayudamos a salvarlo y le matamos el suyo. Con esa pequeña jugada. Aún así, bueno, la cosa no pinta demasiado bien porque hemos gastado prácticamente toda nuestra mano. Solo tenemos unos pocos bichitos muy normales. De ahí le quedan todavía 3 cartas en manos. Si juega algún monstruo gordo ahora en plan de un ángel 5-5, uff, nosotros seguimos robando tierras. Estos mazos industriales no están bien construidos. Bueno, sí, no están bien construidos. Ni están bien construidos y llevan buenas cartas. ¿Qué conoces? No sé qué tendrá en mano. Bueno, 4 tierras o qué. Venga, otra victoria más. Ya estamos más cerca de las 10 victorias que necesitamos. Y vamos a gastar el orbe. Perfecto. Está un poquito igual. Podemos ir por aquí, que nos dan estas cartas. O por aquí, que nos dan estas otras. Me gustan un poquito más estas. Vamos a pedir estas y las metemos en el mazo negro que estamos jugando. Mejor armazo, vale, perfecto. Buenas cartas. Así que venga, vamos a seguir con el color negro. Fijaos que ya hemos conseguido un poquito de oro. Y como las dos misiones eran jugar hechizos negros o rojos, estamos completando las misiones. Aunque no esté jugando el mazo rojo, que es lo que yo decía al principio. Venga, seguimos. Ya hemos hecho un par de victorias. Estamos cerca de conseguir otro sobre adicional. Que abriremos en cuanto lo tengamos. Lo vamos a abrir. Pero este vídeo va a ser un poquito largo, ¿vale? Porque quiero hacer esas 10 victorias que nos faltan para completar todos los sobres. Para completar misiones diarias. Bueno, para hacer un poco todo, ¿no? Y poquito a poco ir sacando ese oro. Que ese oro lo puedes guardar para jugar formato limitado. Que ya haremos un vídeo específico sobre ello. O para comprar sobres. De momento lo vamos a gastar en comprar sobres. Ah, y la mano... A ver, tiene muy buenas cartas. Todas ellas son muy buenas. Pero solo dos tierras. Y estos hechizos son caros. Pero nos la vamos a quedar porque como sale y robamos una carta extra, tenemos más probabilidades de robar tierras. De hecho, hemos robado ya una. Vale, parece que jugamos con otro mazo verde-negro. La Golgari, por tanto. La combinación verde-negra es el de Golgari. Vale, otra tierra, perfecto. Mientras vayamos robando tierras, esto va a funcionar. Fijaos que es que las soberanías son muy buenas. Por 5 es un 3-4. Eso no es muy bueno. Pero vuela bien. Mejora la cosa. Y además hace un drenar vida. Y ya podríamos haber robado esto hace un par de turnos, ¿eh? Bueno, por cierto. He estado mirando, ya estoy seguidor en Twitter de Monster y Sports. Así que les voy a pedir patrocinio. ¡Uah! Victoria rápida. Quiero una nebelita detrás de Monster. Para hacerles publicidad. Yo lo hago por el dinero, ¿eh? No por la droga. No por el Monster. Venga, pues otra rápida. No nos han dado orbes, ¿sabes? Parece que va a costar un poquito llegar a nivel 5. Bueno, el mazo rojo lo vamos a montar, yo creo que en unas pocas sesiones de juego lo vamos a poder montar el mazo rojo completo. Y cuando tengamos el mazo rojo vamos a ir a por un segundo mazo. No sé cuál. Supongo que por facilidad de montarlo el azul, el mono azul, es el más fácil de montar. Bueno, nuestro oponente ha hecho un morir en a 5. Así que puede que esta partida no dure mucho. Vale, salimos nosotros. El varón de la muerte. El mazo negro podríamos ir a por un mazo de zombies, ¿eh? Hay bastantes zombies en este mazo. ¡Uy, qué buen robo! ¡Qué buen robo! Este robo es muy bueno porque fijaos cómo lo me queda. Este dibujo me gusta porque este Trasgo Furioso está por eso, pero tiene una panza, está todo gordo. Según el Trasgo Furioso se ataca. Vale, perfecto. Pues nada, ventaja de cartas ya para nosotros. Perdemos sí un par de vidas, pero un par de vidas que no van a ser nada a largo plazo. Y por cierto, esto es un toque en 2-2 zombie, así que ahora que juego mi varón de la muerte es un 3-3 con Death Packs, es decir, con toque mortal. Si ataca no voy a bloquear, porque si ataca lo mismo significa que tiene algún truco. Es muy probable que nos mate el varón de la muerte, ¿eh? Mazo rojo y negro lleva un montón de anticriaturas. Así que no contéis con que se olvida demasiado. Ah, bien, bien, pues no tiene. Vale, aquí nos puedo hacer, si atacamos con los dos nos puedo hacer un doble block. El cual quizás incluso estoy dispuesto a asumir, ¿eh? Porque, bueno, este puede volver desde el cementerio, pero... Pero me da igual. Incluso si hace doble block podemos matar a uno de los dos con el asesinato. Si la bloquea no quiere perder sus bichos. Su dos lecturas únicas que tiene. Además ha quedado atascado en dos tiras. Es que se ha hecho muy ligar a 5, si es que esta partida lo tiene... La tiene muy mal, la tiene muy mal. Vale, dos esqueletos reconstruyéndose ya son un poco más pesados, un poco más problemáticos. Pero mientras no tenga maná, son menos problemáticos. Pues creo que va a seguir atacando con todo. Y si quiere bloquear y perder sus bichos, y luego gastar el maná del siguiente turno en recuperar un esqueleto... Pues bueno, que lo gaste. Que lo haga, quiero decir. Aunque aquí sí que podríamos hacer el doble block, ¿eh? Triple block, pues entonces ya sí que no. Le voy a matar... Le matamos los dos esqueletos... Nah, un transgurso casi no vuelve y uno de los esqueletos, venga, nos vale. Vale, quedamos solamente 6 vidas. Y seguramente al final de su turno le matemos este esqueleto para que no haya bloqueos de por medio. Con el asesinato. Vale, los instantáneos jugadlos a velocidad instantánea, ¿vale? O sea, no los juguéis en vuestro turno sin más. Esperad a que el oponente haga algo, de tener más información, de recuperar uno, o sea que se gasta el maná en eso. Así que ahora, cuando ponga mi turno, que es el final de su turno, le matamos el esqueleto reconstruyéndose que le queda. Y si robamos una tierra de margen, de hecho, decide conceder directamente. Vale, pues estamos sacando las viperas bastante rápido. Este orbe está tardando más en llenarse, ¿no? Cada vez cuesta más partidas y más puntos de experiencia. ¿Veis? Aquí ya, en las misiones del día, te van dando oro, 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 hasta que llega un punto en el que te empieza a dar una carta aleatoria. Oro, carta aleatoria, oro, carta aleatoria, y cada vez menos oro. Venga, va, vamos a ir con la baraja mano negra, que me está gustando, me lo estoy pasando bien con ella. Y además, como nos ponen un rival de nivel similar al nuestro, pues las partidas son más sencillitas, ¿no? Es curioso cómo sigue habiendo gente que está empezando en el juego siempre. O sea, tú entras y siempre hay jugadores, siempre hay un mazo de juego, siempre se empareja con alguien que lleva un mazo tan malo como el tuyo. Eso está muy bien y hace que iniciarse en el juego sea fácil, sea sencillo, entretenido. Es que incluso hasta mola pasar esta época del juego, ¿no? Porque si eres nuevo en Magic, pues perfecto, vas a disfrutarlo un montón porque es la primera vez que lo haces y vas a vivir esa experiencia de ir poquito a poco construyendo tu mazo, mejorando tu baraja, consiguiendo cartas, jugando contra gente que está en toda misma situación. Y si ya has jugado a Magic mucho en tu vida y empiezas en Magic Arena y haces esta parte, te recuerda a viejos tiempos, porque cuando empezaste, empezaste así y estabilas un poco de variedad, ¿no? Vale, pues es un Mirror Match. Es un Mirror Match. Si salimos con el Barón de la Muerte nos lo va a matar. Casi seguro. El abrir las tumbas puede ser la diferencia en esta partida, ¿eh? Puede ser lo que nos dé la victoria final. Porque nos va a dar mucha ventaja de cartas, muchas criaturas en juego. Bueno, no es Mononegra, ¿vale? Porque lleva verde, ya lo estamos viendo, no es un Mirror exactamente. Pero vamos, ha salido con cartas que son muy similares a las nuestras. Vale, no juega nada. Y nosotros podríamos quedarnos interesados, pero vamos a jugar un cálido brote lúgubre. Digo, podríamos no jugar criaturas y esperarnos a tener el abrir las tumbas en mesa para empezar a jugar criaturas y obtener ventaja. Pero bueno, creo que se espera demasiado. Al menos vamos a jugar una pequeña amenaza. Y ya lo siguiente sí será seguramente abrir las tumbas. Me guardaré el Barón. Abrir las tumbas. A ver si llegamos a la séptima tierra para poder jugar el Vuelan de un Teatro, que es muy bueno. Mira por del asesinato. Vale. Esto es un buen de anticriaturas, sobre todo combinado con esta carta. Dado que no pierdes básicamente la criatura, sino que la mejoras. La obtuvias de 1-1 a 2-2, usando su habilidad de estímulo. De sacrificar a una criatura. Esta yo creo que en nuestro mazo aún no está, no la tenemos. Vale, todo ventaja de cartas, ¿eh? Si os dais cuenta, todas sus criaturas, o sea, todas sus cartas, las que ha jugado hasta ahora, vamos, las criaturas, le dan ventaja de una u otra manera. No lo que hace, pero se bloquea un poco pronto. Vale. Pues... Vamos a jugar la necrófaga. Y nos la vamos a jugar un poquito jugando el Barón de la Muerte. Es posible que nos lo mate en algún rebobal. Pero bueno, estoy dispuesto a sacrificarnos de esa manera. Y si robamos tierra, y uno abrir las tumbas el siguiente turno, puede que nos dé la partida como estaba comentando antes. Espero que no nos mate ninguna de estas dos cartas ahora. Lo digo para optimizar el uso de abrir las tumbas. Lo oponente tiene un mazo bueno, ¿eh? Se nota que ya ha gastado algunos comodines, ya ha comprado sobres, ya ha avanzado un poquito en el árbol de experiencia. Árbol de dominio, que se llama oficialmente la cosa esa. Bueno, espero que el vídeo más o menos, el audio esté bien, porque... Yo creo que sí, que no debería estar... Voy a bajar un poquito por si acaso. Vale, perfecto. No nos ha matado nuestro bicho. No hemos robado la quinta tierra, desgraciadamente. Pero esto es muy bueno, fijaos. Con esto puede... Puede matarnos prácticamente. Así que va a ser nuestro objetivo de las esporas asfixiantes. Vamos a pasar turno. Hemos estabilizado un poquito la mesa. Vamos a ver si no nos mata ninguna de nuestras dos cartas todavía. Aunque es posible, muy posible, que las mate. Que las mate, ¿vale? Vale, genial. Pone tokens 1-1. Vamos a ver si ataca. No, no ataca, no se atreve. Pues nada, te matamos tú, mejor criatura. Y robamos un pantanito. Perfecto. Aquí ya viene la de las tumbas. Y ahora mismo es que ya hasta nos interesa atacar. Esto pone zombies además, ¿no? Sí. Así que si atacamos con este... Es que es muy posible que no bloquee. Que pasen tres y ya está, ¿no? Así que nos vamos a esperar. Vamos a esperar que tome un poquito la iniciativa. Es que si atacamos no va a bloquear y nos va a atacar con todo esto. Y para nosotros va a ser un problema si nos quedamos únicamente con estos dos bloqueadores. Vale, la criatura que tiene que morir nuestra, por cierto, no puede ser ficha. Wow, este hay que matarlo. Y casi tenemos las siete tierras. Este bicho es muy bueno y hay que matarlo. Vamos a seguir sin atacar. A ver si robamos la séptima tierra y podemos jugar el golem de meteoro. Y si podemos jugar el golem de meteoro, esto es game over. O podemos guardárnoslo. Por si acaso él juega alguna amenaza tan grande como esta, ¿vale? O sea, o más grande. Bueno, mucho más grande que esta. Nos pueden jugar cosas. De hecho, nosotros llevamos alguna criatura también. Llevamos un 5-5. Que huele a que hemos jugado antes, ¿no? Bueno, esto es muy bueno. Muy bueno es esto. ¿Estos son saprolines? Sí, todos estos son saprolines. ¿Y este? No, este no es saprolin. Este bloqueo es muy fácil. Tiene un truco de combate. Tiene seguramente lo de más 1, más 1, menos 1, menos 1, menos 1. Pero tiene que bloquear igualmente. Si quiere gastarse el truco de combate, que se lo gaste. Yo no pierdo nada realmente. Efectivamente. Ah, no, pues menos 1, menos 1. Perfecto. Mere su bicho. Y nosotros dejamos un token 2-2. Este es el truco de balón igualmente. Uh, segundo balón de la muerte. Pero como digo, hay que matar esto antes. No puedo dejar esto vivo porque empieza a llenar la mesa de tokens. Así que lo tenemos que matar en nuestra fase principal. Y bueno. Yo creo que podemos empezar a atacar. Vamos a empezar a atacar. No creo que bloquee. Y si bloquea, pierde 3 bichos. O pierde el disidente. Vale, nos vale. Vale, porque el disidente es muy molesto. Ya sabemos que ya me lo tiene. Y aquí, bueno. Podemos bloquear al menos a 2 de ellos. Nos quedan muchas vidas por no permitirnoslo. Y si tiene un truco de combate, bueno, pues lo tiene. Le queda una única carta en mano. Así que poco le queda. Si ni siquiera se atreve a bloquear, no sé cómo piensa ganar la partida. O sea, atacar, perdón. Y ser bloqueado. Vale, sí. Puede que tenga el truco y perdamos nuestro balón de la muerte. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos otro. Pues parece que no hay truco. Parece que no hay nada. ¿Remove? No, no hay nada. Perfecto. Uh, qué bueno. Esto nos viene genial. No vamos a atacar. Ahora mismo no nos compensa. ¿Y qué criaturas tenemos en el cementerio? ¿Hay alguna buena? Ninguna especialmente buena. O el tálido o la necrófaga. Venga, vamos a por el sepulturero. Vamos a preocuparnos la necrófaga. Porque es zombie, básicamente. Y tenemos dos balones de la muerte. Y no vamos a atacar este turno. Pero ya el siguiente turno es que sí que empezamos a atacar. Porque tenemos una superioridad bastante importante. Y con el segundo balón de la muerte en mesa más. Que van a ser 4-4 estos zombies. Guau, el mazo de zombies mola, ¿eh? El mazo de zombies para iniciarse en esta... En esta... Uff, con estímulo. Uff, la cantidad de tokens que ha puesto. Pero cada criatura nuestra que muera deja un token 2-2. Bueno, excepto esta. Y la vamos a intercambiar por 4 criaturas suyas. Así que bien. Vamos a guardarnos el golem de meteoropos. O alguna amenaza más que otra de él. Vamos a atacar con todo. Excepto con el primer balón de la muerte. Y estas amenazas ya son serias, ¿eh? Tiene un par de bloqueos muy fáciles. Yo habría bloqueado al token. Porque así no vuelve. Con el de abrir las tumbas. O sea, no a una criatura que sí que hace algo. O sea, a una criatura que al morir sí deja token. Vale. Parece que va a intentar bloquear y matarnos todos. Pero le vamos a barrer la mesa. Voy a rotanarlo de esta manera, por si acaso. Vale. Y nos ha dejado igual token. Y nos ha matado los hichos que nos han token. Así que ponen tokens todos. Así que no está muy bien jugado. Nos deja otra vez 4-4 zombies ahí. Para bloquear y para atacar. Otro más. Vale, perfecto. Concede. Sí, mejor concede porque tenemos en mano bastante crema todavía. A lo mejor se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal, ¿no? Vale, por fin nos dan un orbe. Nos ha costado este orbe, ¿eh? ¡Guau, guau! Ya es una victoria sobre carta gratis, 750 euros. Madre mía, nos anda de todo. Vamos a por la segunda parte. Y nos trae directamente el último punto y yo creo que podemos luego conseguir el... Métemelas en el mazo. Yo me fío. El juego automáticamente te mejora tu mazo. Nos vamos a fiar. Ah, y vamos a abrir el sobre. A ver si nos hará algo que podamos utilizar en nuestro mono rojo. A ver. Esta carta se puede jugar en una mono roja. Y esta también. No son malas. A ver la rara. Eh, una tierra doble. Está muy bien. Roja verde. Genial. Estas cartas son muy valoradas, muy valiosas, muy importantes. Vale, genial. No tenemos ni un solo comodín. Pero estamos más cerquita de completar la rueda de comodines. Que se van completando abriendo sobre, ya sabéis. Y conseguir más comodines. Eh, me lo estoy pasando muy bien con el mazo mono negro, ¿eh? Pero mira, esta misión de hechizos rojos... Vamos al mazo rojo de nuevo. Y así completamos la misión de los hechizos rojos y conseguimos ese oro. Porque nos hemos pasado al mazo negro y estamos dejando de lado la misión de los hechizos rojos. Y necesitamos ese oro. Bueno, pero nos faltan 5 victorias. No me importa que el vídeo sea muy largo, ya digo. Porque... Quedaos hasta el final. Porque al final vamos a ver qué hemos conseguido con estas... Con todas estas misiones diarias, todo este oro. Y vamos a ver cómo lo vamos a gastar. ¿Vale? Esta mano está bien. Esta es una de las criaturas que... Que más se juega en el formato. Quiero decir, ya competitivo, ¿vale? Puede parecer mala. Pero para la estrategia del... Es que hay cartas que pueden parecer malas, pero que encajan muy bien en una estrategia concreta, ¿no? Entonces, en la monografía agresiva, esta carta encaja muy bien en la estrategia. La estrategia es matar lo antes posible. Y este bicho es muy bueno para matar lo antes posible. Es malo para otras circunstancias. Seguramente, cuando uno está empezando, por los mazos a los que te enfrentas, esto sea malo. Porque te juegan muchos bichos que aguantan dos, que aguantan tres. O sea, son mejores que esto. Vamos a matarlo rápidamente. A mí me parece un bicho que cana vidas. Y nos interesa, tiene un florental. Nos interesa que siga vivo. Si juego otra criatura, la vamos a matar con el escupir llamas. Y ya vamos a jugar un 4-3 a roya, que está guay en el siguiente turno, ¿eh? Venga, jueganos alguna criatura que la vamos a... La vamos a culminar. Mira, encima esta es buena. Es un buen objetivo. Lo que veo para los vampiros, digo, es que él tenía una buena salida también, ¿eh? Vampiro con la equidad. O sea, lo que ahorita... Y luego vampiro que lo dopa. O sea, la verdad es que ha tenido todo ya pensado, ¿eh? Ya es un 2-2 prisa. Así que cualquiera que robe, automáticamente va a entrar atacando pegando de 2. Lo bueno es que tenemos demasiadas tierras, ¿eh? Y nos falta chicha, nos falta algún dinosaurio o algún dragón gordo ahora para robar. A ver si tenemos suerte y lo robamos. Bueno, pues... Si tenemos un poquito de suerte y ganamos todas las partidas, pues menos tiempo va a durar el vídeo, claro. O más cosas de ganar vidas, ya sabéis que... O más tierras, no. La verdad es que esta partida la vamos a perder. La vamos a perder porque... Si nosotros solo robamos tierras y él solo juega cosas de ganar vidas, no vamos a poder ganarle. En general, las cartas de ganar vidas por sí mismas no son demasiado grandes, ¿eh? Salvo en estrategias muy concretas. Vale. Tenemos mal al menos un bicho, que no podemos seguir robando tierras. Ya le hemos dejado a 8, ¿eh? Ahora mismo con que robemos un dragón o un dinosaurio es posible ya que la partida esté ganada. Aunque al llevar negro, los mazos con negro suelen llevar muchas anticreaturas, ¿eh? Vamos a ver qué hace. Tiene 4 cartas en mano, 5 de mana, y se lo está pensando. Mala señal. Eso es que tiene muchas y buenas opciones, supongo. O pocas y todas. Y malas. ¿Veis esto? Esto nos cruje. Buah. Gana 3 vidas. Estos todos tienen lifelink. Pues me veo obligado a atacar, pero esta jugada es que te cruje. A ver si nos mata este. Y así no queda ninguno vivo y ya nos quitamos todos los vampiritos del medio. Bueno, gana otras 3 vidas. Al menos en nuestro arroyo le pasa a uno. Bueno, tenemos vuelto a estar en 9. De todas maneras, si juega todas estas, a lo mejor hasta merece la pena conceder. A ver si nos robamos un dragón o un dinosaurio, ganamos. Yo creo que un buen dragón 7, un buen dinosaurio... Y si no tiene un anticriaturas, le va a ganar igualmente. A por muchas vidas que vaya a ganar. Este sí que no lo podemos sobrepasar. Que bloquee, por favor. Que bloquee, por favor. Porque así lo podemos matar esto con el fanático flamígero. Si esto sobrevive y lo hincha, entonces sí que hemos perdido. Ha sido listo. Y no ha bloqueado. Si juega la sexta tierra... Bueno... Si juega la sexta tierra, estaba mirando si tenía 3 llanuras. Y las tiene. Tiene 3 manas blancos, mejor dicho. Si juega tierra, podemos recoger. Porque lo convierte en un 5-5 vínculo vital. Gana 5 vidas y deja encima otro ángel 4-4 vigilancia en mesa. Vale. Esto sí lo podemos sobrepasar. Vale. Si robamos una chispa también podemos hacer algo. No hemos robado una chispa, pero hemos robado algo similar. A lo mejor al final no perdemos. Todo menos el fanático flamígero. Bloquee como bloquee. Y tiene que bloquear. Le vamos a poder matar a alguna de las dos criaturas. Y creo que mataríamos al ángel resplandeciente. Me parece que es más peligroso que esto. Qué pena no haber tenido una chispa. Habría preferido casi la chispa. Lo más peligroso es el ángel resplandeciente. Ya os digo. Es que te da la vuelta la partida entera. Es que gana 5 vidas. Y deja un 4-4. Vale. Perfecto. Buah, si bloquea así hemos ganado. Es el peor bloqueo posible. El peor bloqueo posible ha hecho, vamos. Porque nos deja vivo el monstruo saurio. Se quedan 3 vidas. Ha perdido sus dos criaturas. Bueno, espérate a ver qué sorpresa nos juega ahora. A lo mejor tiene otra burrada. Mira, es esta tierra justo. Con la que nos habría ganado por el ángel resplandeciente. Aún así creo que no va a ser suficiente esto. Salvo que tenga otra cosa más en mano. Si atacamos y bloquea. ¿Por qué ha hecho eso en su fase principal? Supongo que para asegurarse de que no hagamos... Vamos a atacar. Con todo no. ¿Qué es lo que vamos a atacar única? Es que no sé por qué ha hecho esto en su fase principal. Si lo hubiese hecho ahora no se habría matado el monstruo saurio. Y encima habría ganado un montonazo de vidas. Lo que ha hecho no tiene sentido. Se rinde. Aún así seguramente gracias al dragón íbamos a ganar. Vale, perfecto. A lo mejor ha conseguido porque se ha equivocado. Ha metido la pata y simplemente ha conseguido. Vale, veis. Hemos conseguido oro en la misión diaria. Hasta 15. Victorias te van dando cositas y ahora la siguiente nos dan carta. Y nos quedan cuatro victorias para conseguir la último quinta victoria de la semana. Ya sabéis, la cuenta es nueva. Todo lo que he jugado con esta cuenta lo habéis visto. Está en la serie. Está debajo en la descripción. Enlace a todos los capítulos del serie. Hoy quizás vaya a ser el capítulo más ávido, más tedioso y en el que menos cosas vamos a aprender. Pero para que veáis... Uy, esta mano es demasiado mala para quedarnosla. Es que no hacemos nada con ella. Vamos a hacer Mooligan. Vale, al menos esta tiene criaturas. No tenemos chispas. La anterior sí tenía chispas, pero esta al menos tiene criaturas. Y puedes ir jugando cosas, ¿no? Nos la vamos a quedar. ¿Queremos un segundo fanático flamígero? Creo que no. O sea, ahora mismo prefiriría saber que no le he robado un par de tigarás más para poder jugar esto. O robar alguna chispa para matar sus posibles criaturas. Vale, esta criatura, fijaos que nos bloquea, pero bien. ¡Madre mía, otro! Bueno, nada. Menos mal que me he echado para abajo. Lo he echado para abajo, ¿verdad? No lo he dejado arriba, ¿verdad? Por error. Yo creo que lo he echado hacia abajo. A ver si lo he echado. Me equivoca. Puede ser que me haya equivocado. Vale, esto lo vamos a matar. Desde luego, frenarnos nos ha frenado, ¿eh? Aquí, ni la oportunidad de que eso sobreviva. Lo mato ya, fuera. Fuego tierra. Y como no podemos hacer nada con esos dos doces, ataco y punto. Ahora mismo la carrera de vidas nos las gana a él, ¿eh? Pega de cuatro en cuatro. A ver si con esto podemos frenarnos a sus dos doces. Pero al ser una baraja negra, ya os lo he dicho, casi seguro que tiene algunas criaturas. Y nos va a matar este. Vale, de momento no juega nada. O sea que tiene un asesinato en mano, pero cien por cien seguro. A ver si lo gastan esto. O si lo gastan el fanático flamíger, vamos, di palmas con las orejas. Bueno. Ha gastado las criaturas. A ver si no tiene ahora las otras criaturas para los diablos agitadores. Tiene una criaturas encima, uno bueno. Nos pega de cuatro, nos baja a diez. Si yo juego al monstruosaurio y ataco, pegaría de seis y nos bajaría a cuatro. Y nosotros solamente le bajamos a trece. Esta partida la vamos a perder. No podemos atacar, tenemos que dejarlo para bloquear. Pero si tiene una anticriaturas para esto, sí que hemos perdido. El chupacabas es excelente, es muy bueno. Es muy bestia porque es un dos por uno. Si no lo mata, a lo mejor conseguimos estabilizar esta partida. Pero necesitamos robar bichos. O chispas. O un dragón exigente, sí. Pues creo que no me voy a quedar a la espera. Él no ha hecho nada el turno anterior. Vamos al ataque. Vamos al ataque, a ver qué decide hacer ahora. Vale, decide no pagar cinco vidas. Perfecto, y pierde un bicho a cambio, así que bien. Vamos a ver si no mata el dragón exigente. Tienes ya cinco de mana. Vale, vale, pues a la vez ganamos. Pues voy a atacar con todo. Si tuviésemos una chispa de tres y no bloquearse ya ganaríamos. He atacado con todo porque hemos robado otro bloqueador, ¿vale? No me lo puedo creer. ¿Por qué llevas una carta tan buena? Nos acaba de humillar increíblemente. ¿Por qué lleva una carta tan buena a este mazo? Es que esa carta es demasiado buena para estos mazos que estamos jugando. Vaya destrozo. Ni me lo he imaginado. La verdad es que no pensé que en este nivel de cartas fuesen a jugarnos un naufragio continuado. Lleva muy buenas cartas, ¿eh? Lleva amortizas, chupacabras, elemento de antojo. La verdad es que su mazo ya está bastante, bastante tuneado, ¿eh? Nada, hemos perdido. Y se me ha pasado por la cabeza. Si lo llevas a ver, lógicamente, pues no habría atacado a los dos. Habría atacado solamente con uno. Para que lo gastase en uno solamente y hubiese dejado un bloqueador. Pero uno no se puede creer en una carta, ya digo, tan poderosa cuando está jugando al principio, en plan pachanga, en plan colequeo, en plan mazos malos, ¿no? Tiene un mazo bastante competente él. Al menos en cuanto a anticriaturas, ¿eh? Tenía los buenos, el mortificar, no hacer lo consumado, etcétera, etcétera. Y además, su mazo es un mazo agresivo. Normalmente los mazos agresivos no llevan como bales masivos. Esta no está bastante fina. Pero bales masivos como, por ejemplo, el... Lo que estamos comentando, el nofargeo consumado. Es algo con el corredor de la vaguitu. Tengo que tener prisa, por si juega algún bloqueador que pegue uno. No lo juega. A ver si juega los brazos. Así ya los tenemos en mesa. Y luego los jinetes... La jinete de dragones cargada. El siguiente tipo. No juegues nada. Vale, ya no he cortado. No creo que bloquee. No creo que quiera perder su bicho. O sea, es decir, él puede pensar, pues si tiene un choque... Es lo típico, no se suele bloquear. Porque si hago cualquier cosa, le puedo matar su druida de Koguya. Y suelen ser muy importantes los bichos que la hermanan... Porque su estrategia seguramente se hace entre... Madre mía, una mítica. No creo que podamos sobrepasar esa carta. Otra partida que vamos a perder. Vale, este ataque es inteligente. Porque si bloquea, le podemos matar el fénix revivado. Y luego matarle el token que deja el fénix revivado. El fénix revivado es muy bueno. Porque vuelve. Es un fénix. Vuelve de la muerte. Bueno, pues le hemos conseguido bajar a 14. Si no juega otro fénix o cosa similar, podemos tener opciones. Hay una baraja monorroja que se llama Big Red. Que lleva hechizos gordos de este estilo y mucha calidad. De hecho, como suelo hacer en muchas ocasiones, cuando hago estos vídeos, cuando tengo una idea, me la apunto. Ahí está, apuntada. Me la apunto para jugar en un futuro. Tiene un mazo bastante bueno. Y ahora tengo que pensar. Yo creo que nos merece la pena atacar con todo. Si bloquea a este, lo vamos a matar con el trasgo portacadenas. Yo creo que no se lo espera. Porque estoy girando los falánticos flamígeros también. Y va a pensar, ah, vale. Vía libre para bloquear al 4-3. Efectivamente. Así que bueno, aquí hacemos un 1x1 con el trasgo portacadenas. Lo cual está genial. Le dejamos en 8. Y tenemos muchos atacantes. A lo mejor ya no puede atacar con el fénix a la delvada. Vamos a ver. Otra rara está jugando un montón de capas que son bastante buenas. Aún así a lo mejor ni ataca todavía con el fénix agarrado. Sí, sí ataca. Bueno, pues... Vamos a tocar madera. No, no nos merece la pena atacar. Es que quiero usar a un fanático flamígero para poder bloquear a esto. El fanático flamígero, pensad que puedes bloquear, sacrificarlo y hacer el daño igualmente al jugador, ¿no? Así es un poco... Vamos a ver si ataca... Supongo que con el fénix atacará. Pero le quedan 3 ataques con ese fénix. Bueno, puede tener chispas en mano. En cuyo caso le quedarían solo 2 ataques. No es cierto. Tiene 2 bloqueadores. ¿Veis lo que decía? Puede tener chispas, puede tener otra 3 formas y nos mata ya. Pues muy lento está jugando para tener ya el daño letal. Sí tiene daño letal, no sé por qué va a haber tantas veces. ¡Ay, Dios! La verdad es que tiene un mazo muy bueno. Las partidas que estamos perdiendo son porque estamos poniendo contra... ¡Ey, otro orbe! Completamos el color negro, así que supongo que ya podremos completar este orbe de aquí y que nos dé el mazo rojo. ¿Qué es lo que nos han dado? Nos han dado un estilo de carta, ¿vale? No la carta en sí, sino solamente el diseño es especial. Vale, ya hemos completado todas las misiones del día. Del día, así que las misiones normales diarias, nos faltan las victorias diarias hasta 15, que no las vamos a hacer. Llevamos 6 victorias y nos faltan, pues eso, unas pocas victorias también para... 4 victorias para el sobre, ¿no? Para el siguiente sobre. Que era el objetivo de este vídeo, conseguir todos los sobres posibles de la semana. Así que, bueno, considerado como un gameplay más que nada este vídeo. Vale, esta mano está muy chula. Le digo, es que yo creo que los corredores de la Baguitu, que se juegan en la versión competitiva de este mazo, se juegan. Pero se juegan porque va todo en función también de los mazos de los rivales. Entonces, en el metajuego competitivo, este bicho es relativamente bueno. Pero en este metajuego, este bicho es relativamente malo. Porque hay muchos bichines, 2-2s, 3-3s, y claro, esto no sirve de mucho contra un metajuego lleno de 2-2s y 3-3s. En cambio, en el metajuego competitivo, de verdad, no hay tantos 2-2s y 3-3s o arrendongos que te jocan aquí, ¿vale? Por ejemplo, ahora os va a jugar un 2-2 vínculo vital, por ejemplo, pues ya nos ha rugido. Eso en competitivo no se juega porque no es suficientemente bueno. Entonces, estos tienen vía libre en competitivo. Creo que se conoce como el metajuego, ¿no? Pues voy a atacar porque como esto crezca... Vale, hemos puesto ahí el bite. Es cierto que nos hacen 2x1. Perdemos 2 cartas para matarle a este, pero es que este es un mazo de ganar vidas. Ya hemos jugado varios de estos, ¿verdad? Es un mazo de ganar vidas. Y el compañero de mana de Hany se te puede ir de las manos completamente. Se puede convertir en un 6-6, 8-8 y ya está. Vale, no podemos hacer nada. Vale, más cartas de ganar vidas, por cierto. Afortunadamente. Si no tiene un removal, una anticreaturas para el dragón exigente, el dragón exigente va a ganar esta partida. Espero. Ojo que ya puede poner un token 1-1 con vínculo vital. Vale, interesante combinación de cartas. Ish, no hemos robado tierra. No hemos robado tierra, pero bueno, no importa. Pero es que cantidad de daño vamos a hacer ya este turno. Y si robamos la quinta tierra, ese dragón exigente. Vale, perfecto. Con el fanático flamígero podemos matar el token que ponga con el alba de esperanza. Esperemos que no juegue. Ahora, toma, pum, un ángel super gordo. Vale. Mata una criatura aspirada. Y cada tres vidas. Quería jugar el dragón. Tenemos, eh... Opa, perdona. Quería pinchar en el cementerio. Vale, estaba mirando si tenemos un instano sorceridad en el cementerio para tirar el choque directamente a su cabeza y que esto pegase dos. Pero no lo tenemos. Así que... Vale, vale. Lo queremos dar un poquito contra las cuerdas, eh. El dragón hace automáticamente cinco daños si él no tiene criaturas. Vamos a matar a este bicho. En cuanto él haga algo. Vaya, hombre. Esto es un problema. Nos bloquea demasiado bien. Le vamos a matar el 2-2. Ahora, ¿qué podemos? ¡Ay, Dios! Es que va a ganar. Más uno, más uno. Va a atacar... Va por... Madre mía. Vamos a atacar. Si bloquea el piromante, que lo va a bloquear. Le matamos la capellana. Pero es que no quiero que sobreíba y que empiece a atacarnos con la exaltación angélica. Que robe cartas con la erva de esperanza. Decide... De hecho, decide no bloquear. Así que genial. Pues vamos, lo que he dicho es. Pensad una cosa. Me puede bloquear. Lo sacrifico. Y entonces la capellana no hace daño. Y por tanto no gana vidas. Porque ya no hay bicho al que hacer daño. Si lo sacrifico antes del daño. Que se puede hacer así. Vale, a ver. Tenemos un montón de enemesas. Y además el dragón es exigente. Buah. Ganan otras tres vidas. A ver si paga dos. Y ya se gira completo. Sí, paga dos para borrar una carta extra. Pero ya no le queda mana para usar esa carta extra que roba. O gasta mucho de esa mana. Así que nos da un poquito de vía libre. Vale, perfecto. Otra victoria más que sumamos al saco. Vale. Carta. Vale, bien. Para la colección. Siguiente victoria. Nos dan 50 de oro. Nos quedan tres victorias para el sorbe. Venga, vamos a continuar. A ver si conseguimos también ese orbe. Y así, a ver si nos dan el mazo, ¿no? El mazo rojo-negro que estábamos diciendo que nos iban a dar. Que creo que nos iban a dar. Porque ya digo, es la primera vez que completó el árbol de dominio. Y también quería que lo viséis de esta manera. Así que bueno, también mucha gente supongo que se habrá saltado los minutos estos intrascendentes del vídeo, ¿no? De gameplay sin más. Bueno, un gameplay. Son gameplays de aprendizaje, ¿eh? Realmente mucha gente dice, bueno, es que estoy empezando y me gustaría saber un poco técnicas. ¿Cómo las aprendo? ¿Cómo aprendo a jugar mejor? Pues viendo cómo juega otra gente que ya lleva aquí jugando, ¿no? Esta mano está muy chula. Tenemos choques para matar sus criaturillas. Y tenemos buenas criaturillas para agresivas, ¿no? Entonces, perfecto. Pues vamos con tono verde y azul. Puede ser una baraja de tritones. Tenemos un par de choques que son muy valiosos contra tritones. Vamos contra un pretoriano. Vale, sabía que iba a jugar esto. Esto que hace, cuando entra en el compro de la traya, pon un contador más uno más uno sobre otro tritón. Vale, perfecto. Lo vamos a matar en respuesta a que juegue esto. Creo. Voy a atacar. Él no va a bloquear. Y si bloquea, me vale. Efectivamente, no bloquea. Y vamos a pasar el turno. Y diréis, ¿por qué pasas el turno? ¿Por qué no juegas el piramante? Porque quiero matar el perito. Cuando juegue esto... Vale, que me va a jugar, efectivamente. Le voy a poner un contador más uno más uno. A ver, aquí no se ha objetivo. Efectivamente. Bueno, no hace falta ni que lo haga ahora. Lo puedo esperar. Y en respuesta a lo que haga ahora, entonces tiro el choque o al final del turno. Si ataca, pues lo matamos ya. Y además este... Gana en el bloqueo. Así que seguimos estando, digamos, mejor posicionados. Su mazo es muy bueno, ¿eh? Su mazo es competitivo, ¿eh? Totalmente. O sea, va a ser muy difícil que ganemos esta partida. Vamos a matar este que es buenísimo. Y vamos a matar esto. Ya, matando estos dos dichos, tendremos que matarlo. Sobre todo este, ¿eh? Esta es la clave del mazo, el elito de raíz profunda. Y además esto ya pega de dos. Vale, jugamos el tiromante de Asino. Y aquí viene el palma. A partir de aquí ya todos los tritones que el juegue. Ya no tenemos chispas para matarlos. Vamos a ver cómo de montado tiene el mazo. Porque hay tritones que aguantan tres. Y ya si aguantan tres ya, no nos puede bloquear fácilmente. A ver, este es... Vale, siempre que le haces un chizo que no sea de criatura, le pones un contador más uno más uno. Esperemos que no juegue ahora a dos hechizos o que le ponga dos contadores más uno más uno. O que tenga un truco de combate. Vale, y si tengo un truco espero... Bueno, espero que no tenga el truco, vamos. No me importa que me haga aquí el bloqueo fácil. Ah, no tengo un truco, menos mal. Porque si llegue a tener algún truco en plan de ponerle contadores más uno más uno. Y entonces se convertiría en un 3-3. Esperemos que no tenga muchos hechizos en mano para que esto no crezca. Pues esto entra con prisa. Así que genial, ¿veis lo que os decía? Pues no es tan malo como parece. Y además podemos jugar también los diablos agitadores. A ver si tiene algo. Ah, vale, nos regresan los diablos agitadores a la mano. Esto se convierte en un 2-2. Esperemos que no tenga... Vale, no lo tiene, perfecto. Juego tierra. Juego los diablos agitadores. Y nos acaba de subir a la mano. Creo que... Creo que aunque hubiese jugado los otros diablos agitadores, él... Digamos que como ve, hay un ojito, ¿no? Que muestra las cartas que el jugador ha visto, que el oponente ha visto. No sé si habéis fijado que salía un ojito en esta carta. Creo que no habría contado. Aunque hubiese jugado este, no habría sabido lo que me queda mal. Bueno, vale. Podemos seguir atacando y seguir intercambiando. Seguramente juguemos el bicho que vuela. Pagar 8 es casi inviable, ¿vale? O sea, está muy bien, dices, el sueño de pagar 8 para hacer 3 daños extras a cualquier objetivo. Pero pagar 8 es mucho malo. Vale. Nos puede matar a todos los bichos. Decide no hacerlo. Así que genial. Y quedarse a 4. Así que con que roblemos una chispita, la partida está agregada. Entre el volador y la chispita. Bueno, si ganamos un mazo de tritones, bastante contentos. Mira, de la ciudad. Bastante contentos podemos estar si conseguimos ganar un mazo de tritones, porque es uno de los mazos competitivos del formato. Ahora mismo atacar yo creo que ya no nos compensa. O sí, que siempre compensa quitarte tritones de en medio. Venga, vamos a atacar. Vamos a quitarnos tritones de en medio. Que luego los dopa, los hace más grandes y se convierten en amenazas preocupantes. Aceptamos el intercambio, jugamos otra amenaza muy seria. Y está. Estamos al borde de ganar. Perfecto. Perfecto. Esta partida es muy difícil que se nos vaya de las manos. Y más con una arremetida segura. La dejo ya preparada porque se vamos a tirar sí o sí. Se la tiraríamos a los viajeros agitadores, ¿eh? Para que sobrevivan. Sobreviven, matan todo. Y... Y se acabó la partida de mover. Bueno. Vale, una victoria más. Pues esta partida no la había yo nada clara, ¿eh? Cuando he visto que era un mazo de tritones, la verdad es que no lo tenía montado del todo. Y conseguimos el orbe. A ver si nos dan el mazo. Y 252 de victoria de... Ah, del día. Se acaba de resetear. Son justo ahora las 11. Vale, pues ya es el horario. Es a las 11 de la mañana. Horario de Madrid actualmente. Abril, ¿vale? En el horario de verano que se llama. Se acaba de resetear. Así que no hemos conseguido la 15. Victoria nos han dado el sobre. Qué rabia. Ah, no, porque es... No, no, no. No he dicho nada de lo del... El sobre sí lo vamos a conseguir. Vale. ¿Mazo rojo? ¿Mazo rojo negro? ¿Nos lo dan ahora? ¿Sí? Guau, esto es genial. Mira qué cartas más buenas. Mira qué cartas más buenas nos acaban de dar. Vamos al mazo. Y... Y vamos a... Aquí está. Este mazo ya es competitivo, ¿eh? ¿Podríamos mejorar el mazo rojo que tenemos? Con alguna de las cartas que nos han dado ahora. Nos han dado... No, no nos han dado a piramantilasino. Lo que sí que nos han dado, que seguro que querría meter... Tenemos dos trasgos portacadenas, ojo. Que está genial. Esto. El fénix. El fénix sí que lo vamos a meter. Y vamos a quitar... El dragón este, que es muy malo. Esto está bien también. Lo que pasa es que es un coste 6. Coste 6 ya es mucho. Así que no lo voy a meter por ese motivo, ¿vale? Un coste 6 me parece excesivo. Intentad evitar los costes muy altos. Vale, pues nada. Ese pequeño cambio nada más. Bueno, el comandante sí, tal vez, también está bastante bien. Pero nada, vamos a dejarlo de esta manera de mazo. Vale, genial. ¿Qué nos queda? Nos quedan dos victorias para conseguir la decimoquinta victoria. Vamos a conseguir más orbes. Y lo que se ha reseteado, perdón, que es lo que estaba diciendo. Han llegado a las 11 de la mañana. Horario de Madrid. ¿Vale? Horario de la Pienso Ibérica de España. UTC. No sé si es UTC más 1, creo, ¿no? A Madrid es UTC más 1. Bueno, pues a las 11 de la mañana. UTC más 1. Se resetea esto. Hechizos blancos o azules. 500 de oro. Pero vamos a cambiar a ver si nos dan 750 de oro. No. Mate a 15, que otro es otro oponente. Venga, vamos a echarnos un par de partidas más. Ahora con nuestro Fénix reavivado, se llama. Y nos quedan dos victorias para conseguir la decimoquinta victoria de la semana. Y ese sobre de la lealtad de Ravnica. Y ahora cuando completemos, vemos qué hacemos con el oro que tenemos. Si nos compramos algún sobre más o no. El otro día, en el segundo vídeo, compré un sobre de Dominaria. Porque nos faltaban muchas cartas de Dominaria. Pero, ahora que ya hemos conseguido unas cuantas cartas de las que nos faltaban del mazo, muchas de ellas de Dominaria, por ejemplo, el trasgo puertacadenas, el corredor de la Baguitu, son de Dominaria, pero ya las tenemos. Entonces me interesan menos esas cartas de Dominaria. Me interesan menos comprar sobres de Dominaria. Ya sabéis que hay diferentes colecciones, que cada tres meses hará una nueva colección, con nuevas cartas. Y hay muchas. Ahora mismo en el estándar creo que son... A ver, son seis colecciones las que hay actualmente en el estándar. Y de Dominaria, nos faltan cartas que son de Dominaria, pero menos. Entonces vamos a comprar seguramente Gremios de Ráfnica. Porque hay ocho cartas que son raras, que nos faltan de Gremios de Ráfnica. A ver, tenemos un poquito de suerte. Abrimos un sobre dos. Y justo nos sale alguna de las cartas que necesitamos de Gremios de Ráfnica. Bueno, pues... Pegando de uno en uno no vamos a ganar esta partida de la vida. Así que toquemos madera para robar alguna de las cartas buenas, ¿no? Y ese mazo rojo-negro que nos han dado está muy completito. Ahora le echamos un ojo. Al finalizar el vídeo le vamos a dar un ojo al mazo rojo-negro. El mazo Raktos. Que ya digo, por ejemplo, posee una mítica. Lleva el Fénix de Arribado, que es muy bueno. Vale, casi lo peor que nos pueden jugar son bichos que aguantan uno. Y gastar el Fanático Flamígero en un token de estos o un choque o lo que sea no es buena idea. Así que vamos a pasar el turno. Vamos a esperar a poner ya a los Diablos Agitadores en mesa. A ver si juega a un bicho o matarlo con escupir en llamas. Es una verde-negra, una Golgari, por tanto. Menos uno, menos uno. Pues nada, vamos a matar uno de los tokens. El hechizo falla y no pone token. Él no pone el token porque el hechizo falla al carecer de objetivo, ¿vale? Si no, te hace un 2x1, te mata el bicho y te deja un token 1x1. Supongo. Vale. Pues lo mismo matamos esto ahora, ¿eh? Visto lo visto. Matamos eso como nuestros Diablos Agitadores. Y así no tiene criaturas en mesa y no nos puede andar haciendo pirulas extrañas, ¿no? Me da un poquito de miedo. Esto no es muy bueno, esta carta. Y si robamos la quinta tierra, el monstruosaurio le va a pasar por encima. ¿Veis lo que decía? Y va a dopar a sus saprolines. Yo creo que vamos a jugar esto y atacar. Que pegamos de 9, que le matamos en dos ataques. ¡Pum! Y fijaos que si no, además tenemos chispa y arremetida segura para el siguiente turno también, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace. Pero la arremetida segura es un seguro de vida. Para saber que en los bloqueos tus criaturas van a sobrepasar totalmente a las del rival. Encima dañan primero. Una de las mejores cartas de la delta drámica para este tipo de... Para esta época, ¿vale? O sea, para este nivel de mazo. Esto es de lo más fiestia que pueden hacer. No podemos andarnos con muchas tonterías, ¿eh? Menos mal que es cieno y que no es saprolin u hongo este bicho. Podríamos jugar otro más de estos, ¿eh? Si juego otro más de estos... 5 y 5, 10, 4, 14... ¿Cómo tendría que bloquear? Tendría que bloquear con dos de ellos. Nah, pero es que sinceramente... No puedes dejar ir a este bicho. Lo vamos a matar... 5 y 4, 9... No, no, no. Voy a atacar con los dos. Primero. Él no va a querer bloquear con este para no perderlo. Este bloque aquí lo tiene fácil. Ah, pues bloquea con el ciego... Con el cieno biogénico. Qué raro. O sea, va a bloquear con la buena. Vale. Tenemos dos opciones. Bueno, dos opciones. Bueno, podemos ganar la partida básicamente. Le vamos a dar la rentilla segura a este. Pumba. Y vamos a matar... No nos da igual cuál. Este de aquí. No nos da igual. Tenemos un daño más matando a este. Así. No mata a este. No mata a este. Pasa un montón de daño. Le dejamos a dos, creo. Y listo. Ha bloqueado con todo. Y no me lo esperaba, la verdad. No pensaba que fuese a bloquear con todo. Pero claro, es que tenía yo 5 montañas enderezadas y 3 cartas en mano. Entonces, él ha dicho... Joder, como no bloquee bloqueando con todo... Este nos mata seguro, ¿no? Buah, esta es otra carta brutísima, brutísima. Pero no importa porque nosotros tenemos la mesa todavía más bruta. ¡Pimba! Game over. Nos ha salido bastante bien, ¿eh? Nos ha salido redondo. Eh, alquimera tenemos un mazo bastante chulo, ¿eh? Está bastante guay porque es que enseguida, ya veis, podéis montar enseguida mazos bastante... A ver, no vas a poder ganar un torneo con ellos. No lo puedes pensando que vas a ganar muchas... Venga, una victoria más, abrimos el último sobre y daremos por concluida la sesión del gameplay. ¿Qué llegamos ya? ¿Cuánto llegamos? Más de una hora, una hora quince... Una hora trece minutos, ¿no? Una hora catorce ahora. Y entonces veremos qué hacemos con el oro que consigamos. Que yo creo que va a ser comprar un sobre. Y yo creo que, entre venidos de Rafi, me gustaría conseguir las raras del mazo. Que son vaporador de la fuga, frenesía experimental, factor de riesgo también es una buena opción. Ahí salimos nosotros y nos la vamos a quedar. Bueno, de todas maneras vamos a hacer dos cosas al finalizar el vídeo. Una de ellas es, como digo, completar... O sea, elegir qué sobre compramos para completar el mazo. Y luego la otra es ver el mazo rojo negro que nos han regalado a ver qué es lo que debaba, ¿no? Ya sabéis que en Magic hay cuatro frecuencias de cartas. Es decir, hay cartas comunes, de las cuales salen en los sobres cinco comunes, por cierto. Hay cartas infrecuentes, de las cuales te salen dos en cada sobre. Y luego hay cartas raras, de las cuales te salen una en cada sobre. Pero, con un poquito de suerte, más o menos una de cada seis o siete veces aproximadamente, esa rara se convierte en rara mítica, que es el cuarto tipo de frecuencia de carta que existe en Magic. Bueno, pues tenemos la mala suerte de volver a jugar contra mazo y ganar vidas, que es uno de nuestros peores payings. Sin embargo, no ha habido criatura de segundo turno, lo cual está guay. Y tenemos un removal para lo que nos pueda jugar ahora. Sigue sin haber criaturas y arremetida segura para ganar en los bloqueos. Así que bueno, eso de que gane vida por turno, la verdad es que es un fastidio. Hace que como que nuestras criaturas no hagan nada. Pero, juegue el bicho que juegue, lo vamos a poder matar. Y tenemos en mano, tres y tres, seis y dos, ocho daños extras. Así que, solo con lo que tenemos en mano y en mesa, prácticamente ya le matamos. Venga, juéganos algo. ¡Guau! Vuela, vigilancia y mentor. Y como ha elegido, ha elegido humano, no lo podemos matar. Tenemos otra, bueno, tenemos dos opciones. Matarlo con las dos chispas, yo creo que lo voy a matar con la arremetida segura, ¿eh? Vamos a matarlo con la arremetida segura. Y nos guardamos las chispas para tirárselas a su cabeza. Vale. Así conservamos los bichos en mesa, ¿vale? Prefiero que sobrelleva a mi criatura. Y nada. Lo dejamos en doce. Gana una vida, pero tenemos cinco daños en mano, un montón de daños en la mesa. Podemos matar casi cualquier criatura que juegue. La verdad es que hay bichos, por ejemplo, en un correo blanco, hay por cuatro, hay un uno siete. Si juega un pecho que aguanta así, se nos cruje. Otro humano. Problemas, problemas. Lo vamos a matar, yo creo, con descarga de rayos y un fanático flamígero para poder seguir atacando, ¿eh? Esperemos que no tenga ningún truco. Como tenga un truco, la hemos liado. Dos por uno. Pero así abrimos el camino para nuestras criaturas. Bueno, si tiene un truco, tenemos un choque en respuesta, ¿eh? Uh, sacrifica la fuente. Perfecto. Así ya deja de ganar vidas cada turn. Eso lo ha hecho porque está buscando respuestas a las amenazas, ¿no? Vale, pues le quedan ocho. Tenemos cinco en mesa y otros dos en mano. Y a ver si robamos alguna otra chispa o alguna criatura con prisa. Reclusión de Ixalan. Vale, en general pierde un turno entero en exiliarnos una criatura, ¿vale? Buah, que otro complice. Si es que lo pide, me la dan. Pues ya le dejamos en cuatro. Así que ya puedo jugar algo muy bueno porque si no ganamos. Por ejemplo, si ahora se quedase enderezado con las cuatro llanuras, no atacaría con todo. Porque significaría... ¿Esto es humano también? No fastidies. No, pero tenemos cuatro daños. Tenemos el choque y los paráquiles. Así que salgo sorpresa muy gorda. Tengo ganado la partida. Salvo que tenga por uno blanco. Alguien se hizo de ganar vida. Conseguimos ya la decimó quinta victoria de la semana. Menos mal. Decimo quinta victoria de la semana. Tercer sobre, por tanto. Ahora cuando se resete la semana, volverá a la misión. Nos hará un orde. Que vamos a gastar en el mazo... Ay, no, no podemos gastarlo porque no tenemos ninguna vía más abierta, ¿verdad? No. Hay que abrir la vía azul o la vía verde. Seguramente en el próximo vídeo, o lo juegue ya sin que lo veáis, pero abrir la vía azul, ¿vale? Para conseguir el mazo azul, que está bastante bien. Vale, perfecto. Pues, juegue, tenemos un montón de cosas. Vamos a abrirlo primero el sobre. A ver si nos sale. A ver si hay alguna carta para nuestro mazo en uno rojo. Ninguna. Y la rara es... Un Donri, que no es rara. Fijaos, si vuelto ámbar, es mítica. Así que no está mal, no está mal. Vale. ¿Qué más? Tenemos dos mil de oro, pero vamos a ver el mazo que nos han dado lo primero. Caos y destrucción. Venía con tres choques, ya teníamos choques. Así que no valen para nada. Muchas de estas cartas ya las teníamos. Vale, una rara, por ejemplo. Estoy repasando. Aquí viene una rara del demonio de las catástrofes. No es muy bueno. Por muy 6-6 que sea, esta es muy buena. Esto la verdad es que sí que está genial. Otro abrir las tumbas. El comandante citador está bastante bien. Se puede jugar perfectamente en muchos mazos. Otro despierta tumbas para el mazo mono negro. Y una cumbre de dragón, que es una de las tierras dobles que necesitas, ¿vale? Nada, el mazo no está mal. Listo. Vamos a ver el mazo mono rojo que nos queríamos montar. El objetivo final, que es este. Y fijaos, de las cartas que nos faltan, nos faltan estas de Ixalan. Estas de M19. Gremios de Ravnica. Gremios de Ravnica. Lealtad de Ravnica. Dominaria. Dominaria. Está un poco repartida la cosa, pero hay 8 cartas que son raras del Gremios de Ravnica que nos faltan. Así que vamos a jugárnosla. Vamos a ir a por estas que son raras a ver si nos saliesen, ¿vale? Vamos a hacer eso. Vamos a comprar. Tenemos 2.350 de oro, así que podemos comprar un par de sobres. Vamos a la tienda. En la tienda pinchamos en sobres. Gremios de Ravnica, que es esta colección de aquí. Y nos podemos comprar, pues, un par de sobrecitos. Vamos a comprarlos. Ahí los tenemos. Y vamos a verlos. A ver si tenemos la suerte de que nos salga justo de una de estas raras. Vale. Ninguna carta de nuestro mazo ni que nos venga bien. El guarda deriva. No. Y esto es un poco de tener paciencia. Y bueno, y suerte, ¿no? Ninguna carta que queramos para nuestro mazo. Y la rara es... Araña de creyero. No hemos tenido esa suerte. Vale. ¿Hemos conseguido algún comodín? Sí. Uno común y otro infrecuente. Así que vamos al mazo. Y como tenemos ahora un par de comodines, pues los vamos a gastar. Eso sí, vamos a conseguir un par de cartitas. Pues mira, una descarga de rayos. Estaría guay. A ver cómo se hace esto. Quiero una. Quiero gastar una nada más. Creo que hay que ponerlo... Siempre me pasa esto. Si le doy a Craft All, me dice que no tengo suficientes comodines. Y si pincho en la carta en sí... ¿Cómo hago para craftear? Ah, vale. Pincho en la tercera y entonces me craftea solo la tercera. O sea, solamente una de las dos. Perfecto. Ya tenemos una descarga de rayos más en nuestro mazo. Y venga, un piromante vía sino. De las comunes... De hecho es la única común que nos falta. Así que venga, piromante vía sino, el tercero. Ahí está, cread. Vale, nos hemos gastado los comodines. Ya no nos queda ningún comodín. Nos hemos gastado todo el oro y tal. Pero fijaos, un poquito más ya. Hemos conseguido un par de cartitas más del mazo. Va a llevarnos un poquito más de tiempo conseguir lo demás. Pero un vídeo súper completo en el cual hemos jugado ya el color negro. Hemos conseguido un montón de cartas rojas negras. Y yo creo que el próximo día, como digo, seguramente nos vayamos a probar algo azul. Vayamos consiguiendo esas cartas azules. Aunque es posible que alguno de los próximos vídeos no lo grabe. ¿Por qué? Porque como podéis ver es un poco tedioso. O sea, quería al menos grabar un vídeo explicando que vieseis el gameplay y la parte laboriosa de esto. Así que es posible que guarde que haga algunas partidas sin grabarlas para que no las veáis si no perdéis tanto tiempo. Y que ya un poquito más adelante directamente os diga, mira, ya he conseguido no sé cuánto oro, no sé cuántos comodines, lo vamos a gastar y vamos a terminar de montar el mazo no rojo y vamos a empezar ya a jugar. Limitado, que tenéis que aprender a jugar limitado, ¿vale? Que es importante. Limitado, por ejemplo, es mazo cerrado, es el formato limitado. Ya explicaremos en qué consiste draft tradicional, draft clasificatorio. Tengo que explicar lo que es jugar tradicional o jugar normal. Tengo que explicar lo que es el ranking. O sea que, pero vamos, poco a poco, tiempo a tiempo. Espero que el vídeo os haya gustado un montón. Que lo deis pasar también como lo he pasado yo grabándolo. Y nos vemos en el siguiente. Estad atentos a la serie. Hasta luego. ¡Gracias!